Al arrastrar sus uñas a través del aire mientras que a la izquierda del escenario Él da un paso de las tinieblas a su propia carne bajo la mirada amenazadora Los flexionados tendones de los dedos, los ojos y los labios se abren cuando él se rompieza Ella sin ver puede sentirlo Casi se abraza Vasos y nervios de su mejilla bajo un estrato delgado de fascia cuando La boca abierta roja el negro Cuando de la derecha del escenario él sale de acunar su propia herida Yo veo el mundo de cabeza Remolinos, rubios, sobrestallido, insomne, escalas, albas, grecas, salpicando la silueta de un amor ajeno recordándote Rabo del sol es la belleza de una niña feliz saltando entre la espuma fiel, azul y dura mojada con órbita sin razón Ahí viene azul en sus pasos preciosos, curvas nubiles a un ritmo esculpido por los dioses infinitos Formando su inocencia frente al poema que solo aspira a retratarla invicta jugando con la arena húmeda y las conchitas recogidas Por el océano a sus pies Gracias por ver el video Gracias por ver el video